Se le entregó un salvoconducto a los pasajeros que venían llegando, pero el gran problema se nos transformó cuando, a pesar de que los taxis tenían salvoconducto, decidieron la mayoría no utilizar las vías y no transitar, entonces la mayoría de nuestros pasajeros no podían salir del aeropuerto. En ese sentido, lo que tuvimos que hacer fue organizar algunos restaurantes que abrieran con menos personal. Tuvimos cierto número de restaurantes abiertos, pero tuvimos más de 5.000 personas en el aeropuerto pernoctando. Y eso se debió que más de 90 vuelos fueron cancelados, más de 20 atrasados, y hoy día en la mañana, ya con este minuto que queda, el personal de las aerolíneas está llegando para poder reagendar y poder atender a todo el personal y a los pasajeros que han esperado todas las luces en el aeropuerto. Esa cifra es la que principalmente preocupa a Matilde, 20 al menos, vuelos retrasados, más de 90 cancelados, y por supuesto, hasta hace más de 5.000 personas pernoctando al interior de este aeropuerto. Claro, los llamados son de las líneas aéreas a actualizar la información a través de sus páginas web para tener... Gracias.